Bienvenidos a Porlander, soy Manu López, una alegría recibirlos una vez más. Hoy estamos con nuestros amigos de Olvier TV para la sección Nuestras Birras. Vamos a presentar nuestra Irish Red Ale, se llama Wallamette River, es el nombre de un famoso río que atraviesa la ciudad de Porland y divide la zona este de la zona oeste. Es un río que desemboca en el río Columbia y por donde crecen los lúpulos más espectaculares de la zona de los Cascades, que es este cordón montañoso, que es uno de los principales polos mundiales del úpulo. Y bueno, un poco todas nuestras cervezas hacen homenaje a ocasiones, situaciones y lugares de Porland y alrededores del estado de Oregon y Washington. Y esta es nuestra Irish Red Ale, es una cerveza color ámbar, con espuma color canela, bastante persistente. Y se notan muy bien las notas caramelizadas de estas maltas caramelos que usamos. El gusto a toffee, a corteza de pan, y la verdad que es muy sabrosa, muy liviana. Hemos ganado varias medallas. Sabor muy presente de maltas caramelos y toffee, que es como ese gusto a flan, al caramelo del flan. Y sin embargo es también bastante liviana, de muy buena tomabilidad, tiene 4 grados y medio de alcohol. Esto me invita a seguir tomando y es una cerveza refrescante y definitivamente muy sabrosa. Y otra característica de nuestra Irish Red Ale es que es una cerveza muy buena para todo el año. La maltosidad invita a disfrutarla en invierno y su frescura y ligereza también para tomarla en verano. Así que sin duda una explosión de sabores y aromas y espero que la disfruten. Para encontrarla nos pueden seguir en Instagram, arroba porlanderfl y de ahí nos pueden pedir directamente por mensaje directo. Salud y a seguir disfrutando.